ah le iba a dar un testimonio señores tienen que como le he dicho en vídeos anteriores que bueno ya sonido van quedando atrás y de repente va entrando gente nueva y no de todos los vídeos señores revisen revisen su equipo antes de salir en la vuelta del perro como esto ya me acuerdo el sobrino yo el de la vuelta del perro si le llaman ya todo el camión de la vuelta del camión que la llanta parte de atrás banda adelante levanta el capó y aceite hidráulico hola freno 6 de freno lo que busen entrena los tanques de aire fuera de eso yo siempre le digo bueno gloria a dios la gloria del señor de oro en la casa y antes de salir en el equipo oro también con la jornada y miren qué tan importante que nosotros guardamos los camiones todos juntos le digo como 60 camiones en la mañana todo el mundo llega a la recta su camión al interés la ventana alguno lo lavan la van los camiones este mundo está lo suyo entonces cuando iba llegando mi camión había un electromecánico citando la lámpara de adelante por ese que estamos estos bolvos los ñatos los ñatos entonces él me dice cómo está de foco como todos los focos y bueno hay un poco que más en esa lámpara del lado que estoy aquí conduciendo del lado derecho mío por fuera de la izquierda ya el icagua no dale ahora vengo yo me puse a limpiar el camión por fuera entonces se me acabó el agua que utilizo para limpiar y fui a la pluma pues un poco lejos del camión cuando yo voy yo lo veo trabajando un camión que está como como 20 camiones después del millón y yo y que bueno ya será para después porque a la mañana le gusta que uno salga rápido yo vine me vine el camión subí limpio por dentro y arranqué entrena los tanques subí nuevamente y ya cuando yo dije que me voy ya después que me cambie ese foco sentí el espíritu santo glorioso me acuerdo una hora muchas veces se me va la onda no crean que es ley no muchas veces se me va la onda pero gracias a dios en el camino me acuerdo y oro incluso hay veces que me han pasado cosas y digo ay yo no oré mire gloria a dios entonces en ese instante dije que voy a orar aquí mismo una oración corta pidiéndole a dios sabiduría protección y bendiciones a todos los compañeros gloria a dios y la jornada que la jornada sea bendecida entonces cuando estoy orando apenas termino de orar prácticamente en la oración terminando y se me viene a la mente que se me había olvidado firmar ¿por qué? porque la planilla está en la entrada del proyecto entonces yo cuando vengo en moto entro al proyecto con la moto y la estaciono en el taller entonces yo vengo y dejo la moto y salgo a firmar ese día se me olvidó y me acordé apenas terminé de orar ay no he firmado voy a firmar señores yo agarro y cuando me bajo del vehículo del camión en la lámpara adelante imagínense imagínense nosotros lo alto que estamos yo les he mostrado la altura de este carro que yo voy a ver que allá abajo allá abajo ni haciendo así el celular se ve prácticamente el piso pegado al camión imagínense imagínense esos señores imagínense ahí ahora y agachado ¿cómo yo lo iba a ver? increíble increíble cuando yo lo mire yo dios mío si yo no hubiera orado yo hubiera echado para adelante él está agachado de frente al camión es lo más seguro que el camión lo va a jugar para atrás o sea horrible 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 y si está distraído peor lo hubiera pasado por aquí así que mucha precaución mucha precaución darle la vuelta siempre mi papá una vez manejando un bus colegial en el interior eeeh iba echa hacia adelante y le dio por bajarse y había un niño también o atrás hacia atrás y había un niño y es verdad que es muy muy peligroso en lo que yo cobran eso también cobran incluso con la sangre y gritos porque es peligroso es peligroso porque no vemos no vemos en los puntos ciegos también un día le hablé del punto ciego incluso ahora le voy a mostrar un lugar donde el punto ciego es clave que hay que tener mucha precaución y gracias no tengo la precaución en ese punto porque hace un rato si no tengo la precaución me hubiera tirado y el carro hubiera quedado pegado por ahí en el vagón por lo menos en el lateral ese retrovisor un retrovisor cualquiera dice un retrovisor grande de camión pero ese retrovisor más el palo que está ahí lateral tapa a un carro ni se diga una persona tapa un carro que venga de ese punto a cierta distancia entonces hace un rato yo mire porque no quedamos de lado quedamos un poquito cortados entonces miro y viene un carro lejos esa salida ahí es peligrosísimo y cuando hecho para adelante no no llega a entrar ni a la calle sentí esa sensación de que ese punto ciego ahí puede haber algo y cuando freno así efectivo venía un taxi el tipo frenó brusco me imagino se asustó el camión que iba a entrar de repente no pensó que yo iba a frenar pero si lo llegué a ver a tiempo si lo llegué a tiempo pero si lo tapa se come se come un carro fácil se ve que tiene atrás parece un tanque de combustible está bien grande como un tanque de combustible regularmente lo que tienen tanque así en esos lugares ahí es de del PTO es de hidráulico para la bomba de vagoneta o cama baja o cama baja pero ese está grande ese parece diésel no sé si será o qué bueno esta esta es la entrada señores miren si yo miro para acá vienen los carros bien tenemos este espacio todavía de la calle miren ahí va a pasar un carro para frenar miren para acá miren ahí miren el carro gris ahí no se ve vieron el punto ciego hubo un choque allá un choque allá vieron el punto ciego miren ahí lo dejamos de ver ese que pasó por allá realmente realmente los puntos ciego existen señores mucha precaución mucha precaución miren ahí fue cuarta baja cuarta alta le salimos en cuarta quinta alta y le meto sexta baja y ya me lo llevo en sexta baja lo dejo hasta aquí para que no sea muy largo ya saben señores orar siempre cruzo con la sangre de Cristo y muchas precauciones muchas precauciones antes de salir muchas precauciones al mover el equipo muchas precauciones con los puntos ciego así que bueno bendiciones bendiciones y y y y y y y y Gracias.